El 15 de septiembre llegaba a la Facultad de Periodismo del Campus de Cuenca la exposición de José Luis Pinós, Álbum de la Memoria, una exposición que cuenta con una treintena de fotos de entre los años 1975 y 1985, solo posible tenerla hoy aquí gracias al oficio periodístico realizado por José Luis Pinós, que durante la presentación de la exposición recordaba a sus maestros. Una labor de un periodista que estaba dedicado a las 24 horas del día y que tenía auténticos maestros de periodismo. Quiero agradecer la presencia de José Luis Muñoz, de Antonio de Conca y de José Vicente Ávila. Esos estaban conmigo y algunos eran redactores de estas fotografías, de las noticias de esta fotografía. Ellos fueron mis maestros y los que me enseñaron a ser, a pasar de fotógrafo a redactor gráfico a lo que llamáis hoy fotoperiodista, porque el periodista tiene que hacer valer eso que tantas veces se ha repetido. Una imagen vale más que mil palabras. Imágenes que cuentan la historia del final de una dictadura y el inicio de la transición, pero la importancia de esta exposición no son las imágenes, su relevancia está en lo que nos hace recordar, lo que nos trae a la memoria. Hay una memoria de lo bueno, de lo malo y de lo regular. La transición, como en la actualidad, no fue ni buena ni mala ni regular. Aquí hay personajes como Blas Piñar y gente con el brazo en alto y otros que creyeron en la democracia. Porque aquello fue muy plural, como ahora la situación también es muy plural. Y la historia se aprende gracias a que hay personajes más sombríos y otros que son menos sombríos. Y tenemos que asumir esa historia tan plural. Esto pone de relieve la importancia del buen periodismo, ya que los periodistas siempre serán muy importantes en la tarea de contar y mantener la historia. Además de informar, a veces tomarán imágenes que nos recuerden nuestra historia y los errores del pasado.